Hoy, que cumplimos nuestras bodas de bandera, estamos orgullosos de llevar muy en alto los colores del Perú. Nuestros colores son los colores del Perú. Un nuevo amanecer en un nuevo Perú. Canción para mi patria que vuelve a renacer, canción hecha bandera, pues lleva como tú, el alma a los colores y el nombre del Perú. El alma a los colores y el nombre del Perú. Corazón peruano, donde la emoción, corazón peruano, donde la emoción. Amanece ahora, porque la aurora se hizo canción. Amanece ahora, porque la aurora se hizo canción. De la selva a los andes, de los andes al mar. Una sola bandera, una sola, no un solo cantar. ¡Eso es! Somos el Perú, todos los peruanos somos Perú. Todos los peruanos somos el Perú. Todos los peruanos somos Perú. Los colores del Perú, siempre en alto. Todos los peruanos somos Perú. ¡Focer es Perú! ¡Sí, señor, es Perú! Nuestra línea aérea, nuestros colores. ¡Focer Perú, la primera! ¡Así es!